¡Suscríbete al canal! Una jornada espiritual que será muy buena para su familia. Entonces, aquí está la jornada que quiero ofrecerles. Esta semana ustedes van a echarle un vistazo para conocer el contenido. Y la próxima semana vuelvo para que podamos comenzar con la jornada. ¿De acuerdo? ¡Hola, Doña María! ¡Qué bueno que vino aquí a la casa! Tengo algo muy interesante para usted, ya que usted está involucrada con las cosas de la iglesia. Échale un vistazo. ¿Le gustó, Doña María? Puedo vendérselo por un precio muy bueno. Solo 10 reales. María sacó el dinero de su cartera y compró el libro. Al contrario de Pernambuco, ella comenzó a estudiar el Seminario de Enriquecimiento Espiritual diariamente. Ella siempre compraba lo que estaba escrito en el texto con los pasajes de la Biblia y se quedaba cada vez más asombrada. Mira mamá, estoy leyendo este libro y me gustaría saber por qué usted busca otras iglesias. ¿Por qué no se queda donde está? Yo ya le dije a ella que esa iglesia es una secta. Sus reuniones deben ser los sábados y ellos no santifican los domingos. María escuchó con atención a su familia. Sin embargo, continuó con sus estudios y completó los 41 días de la jornada espiritual. Diariamente, ella descubría cosas nuevas que nunca antes había imaginado y todo confirmado en la palabra de Dios. Un día, tomó una decisión. Fue a buscar una iglesia adventista para saber más sobre esas verdades. Ella tomó su Biblia y su seminario y caminó tranquilamente en dirección a la iglesia. María estaba feliz y se sintió amada por aquellas personas. Su corazón estaba lleno de paz y rebosaba de alegría. En la clase de interesados, conoció a la hermana Flor, con quien inició una amistad. Su emoción era tan grande que pidió bautizarse lo antes posible, pues ella se sentía preparada. No pasó mucho tiempo para que después de una serie de estudios complementarios, ella pudiera cumplir su sueño. Yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es un día muy especial para María, el día de su nuevo nacimiento. María es una ganadora de almas y está empeñada en llevar el mensaje de esperanza a toda su familia. Todo gracias a la jornada espiritual 41 días con Dios. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Gracias. Gracias.